La Valencia 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 Porque de Dios son los grandes de la tierra y el rey es el celso. Gloria a tu madre y a la vida, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, a creer. Gloria a tu madre y a la vida, y siempre, por los siglos de los siglos, a creer. Gloria a tu madre y a la vida, y siempre, por los siglos de los siglos, a creer. Gloria a tu madre y a la vida, y siempre, por los siglos, a creer. Gloria a tu madre, y siempre, por los siglos, a creer. Gloria a tu madre, y siempre, por los siglos, a creer. Gloria a tu madre, y siempre, por los siglos, a creer. Gloria a tu madre, y siempre, por los siglos, a creer. Gloria a tu madre, y siempre, por los siglos, a creer. Gloria a tu madre, y siempre, por los siglos, a creer. Gloria a tu madre, y siempre, por los siglos, a creer. Si permaneces en mi palabra. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y bendito a sus pueblos. Busca en la fuerza de salvación, de la casa de David y sus siervos. Según la vida que he dicho desde el antiguo, por boca de sus santos prometidos. De la salvación que nos libran en nuestros queridos. Y de la mano de todos los que nos odian. Amén. 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 Señor, para que el mundo se impregne de tu Espíritu y se alegre así más eficazmente y se logre así más eficazmente la justicia, el amor y la paz universal. Enséñanos, Señor, a corregir nuestra pereza y nuestra desidia y a poner nuestro corazón en los bienes eternos. Líbranos del mal y presérvanos de la fascinación de la vanidad que oscurece la mente y oculta el bien. Digamos al Padre, unidos a Jesús, la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que está en el cielo. Dios misericordioso, ilumina los corazones de tus hijos que tratan de purificarte por la penitencia de la cuaresma, ya que nos infundes el deseo de distribuirte con amor, digna de escuchar personalmente nuestras súplicas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, Reina de los Cielos 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 Eres llamada clementísima por los pecadores Ores Ores Dios Santo y Misericordioso Que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación Mira a la inocencia de la Virgen María Y danos un corazón sencillo y humilde Que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén Gracias. 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 ¿Cómo están los ojos de los esclavos, hijos en las manos de sus señores? Así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. Gracias. ¡Gracias por ver el video! 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 antes que servir y adorar a un Dios extraño. Palabra de Dios. Amén. Bendito seas, para siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea, tu nombre santo y glorioso. Bendito seas, para siempre, Señor. Bendito seas, en tu templo santo y glorioso. Bendito seas, en el trono de tu reino. Bendito seas, para siempre, Señor. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada a los abismos, y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito seas, para siempre, Señor. Bendito seas, para siempre, Señor. Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que he oído de Dios. Jesús, eso no lo hizo Abraham, ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron, nosotros no somos hijos de prostitución, tenemos más padre que a Dios. Jesús, Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. 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 Jesús nos dice que el Hijo les da la libertad. Realmente son libres del pecado. Jesús comienza diciéndonos que se mantienen fieles a mis palabras. El Padre será verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué significan estas palabras? Si el Hijo les da la libertad. Si se mantienen fieles a mi palabra. Nosotros somos discípulos de Jesús. Y seremos si escuchamos la palabra de Cristo. Si la meditamos, si la asimilamos, si la practicamos en la medida de nuestras posibilidades, con palabras y hechos. De tal manera que realmente seamos fieles en el Espíritu a la palabra de Jesucristo nuestro Señor. Y entonces seremos fieles discípulos de Jesucristo nuestro Señor. Y si somos fieles discípulos, entonces vamos a conocer la verdad. Imagínense que estamos en una clase y somos buenos discípulos, pues vamos a aprender la verdad. Con mayor razón aquí, que el Maestro es el mismo Jesucristo nuestro Señor. Y entonces, si nosotros además contamos con el Espíritu Santo, para que podamos entender esa palabra de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, conoceremos la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad que nos ha revelado Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuál es el objeto de esta verdad? Que Dios es Padre para todos nosotros. Y nos habla también de ese plan de salvación para todos los hombres. Dios es Padre. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él, tenga vida eterna. Y así lo ha hecho Jesucristo nuestro Señor. Nos ha comunicado su palabra con hechos, también con palabras. Y hasta llegar a la muerte y muerte de cruz. Esta es la verdad que Jesús nos enseña. Que Dios es Padre y que quiere la salvación de todos los hombres. serán verdaderamente discípulos míos, conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Libres del pecado y de la muerte eterna. Que misericordioso es Dios con nosotros. No nos puede amar tanto. Tanto no solamente cantidad, sino calidad. Calidad divina. Esa es la palabra que nos ha dado precisamente a participar de la vida divina. En comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso Jesús es nuestro hermano mayor. Dios, nuestro Padre, nos ha hecho hijos en el Hijo. En Jesucristo nuestro Señor. Por los méritos de Cristo. Con el poder del Espíritu Santo. Somos hijos de Dios. Dios, hermanos de Jesucristo. Y de todos los demás hombres. Somos hermanos. Y si somos hermanos, realmente vivimos en paz con ellos. La paz que es Cristo. Vivimos en justicia. Fidelidad a Dios. Misericordia con nuestros hermanos. Reconciliación con ellos. Vivimos el amor. Somos compasivos con nuestros hermanos. Sobre todo con los que más sufren. Con los pecadores. Somos nosotros realmente hermanos con ellos. Con aquellos que el mundo llama viciosos. Les damos la mano para que salgan de su situación. O les echamos toda la culpa. Todavía le echamos más fuego. Cada quien examinese delante de Dios. De veras somos hermanos. De veras somos hermanos. Vivimos como hermanos. Somos pues hijos de Dios. Hermanos de todos los hombres. Y como hijos de Dios también buscamos, en compañía de Jesús, la salvación. El Espíritu Santo nos ha incorporado al cuerpo místico de Jesucristo nuestro Señor. Y en él peregrinamos hacia el Padre Celestial. Y hay mucha gente que ha sido fiel a Jesús antes de él, como acabamos de escuchar en la primera lectura. Estos tres jóvenes que dieron su vida por la verdad que es Dios. También en el tiempo de Jesús, mucha gente que dio la vida por él. Y ahora nosotros, después, durante estos dos mil años, un poco más de dos mil años que llevamos, también han dado la vida a muchas personas. Unos deslamando su sangre y otros a través de la caridad. Possiblemente esto no se note mucho. Pero Dios da una cosa como la otra. El que da su vida, deslamando su sangre como el que ama, se pone a servir humildemente a sus hermanos. y precisamente la única sangre que nos hace discípulos de Cristo, que nos hace hermanos de él, hijos de Dios, hermanos de todos los hombres, es la sangre de Jesucristo nuestro Señor, la cual nosotros bebemos en la Santa Misa, igualmente su carne. y creo que este Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús la ha hecho oración. El Padre Nuestro. Ustedes, me siguen, pero nada más quiero platicar con ustedes las tres palabritas. Primero, Dios es Padre para todos nosotros. ¿Realmente lo respetamos como Padre? ¿Realmente lo amamos como Padre? ¿Realmente lo obedecemos como Padre que es? ¿O nada más? ¿Sabes el Padre Nuestro? Corriendo. ¿De acaso meditando un poquito? Él es Padre Nuestro. Es mi Padre. ¿Realmente yo me comporto como hijo, como hija? Todos los demás hombres son mis hermanos. Realmente me reconcilio con ellos. Los acepto como personas que son diferentes a mí y yo diferente a ellos. Creo que si aprendemos esta palabrita a que la vivimos, a que somos personas, nos será más fácil aceptar a las personas tal y como son. No para dejarlas abandonadas, sino para ayudarlas para servirles en la medida de nuestras posibilidades. Ayudarlas conmigo. Somos hermanos. Pues, ojalá que lo que el Espíritu Santo nos inspira a cada uno de nosotros, siguiendo esta oración tan hermosa que nos enseñó Jesús, podamos acomodar la nuestra vida. Amén. Pongamos, hermanos, nuestra mirada en Jesús, elevado en la cruz para que todos los que crean en Él tengan vida eterna. Y oremos al Señor los unos por los otros. A cada oración respondemos, Padre, escúchanos. para que el Señor que fue entregado a sus enemigos por nosotros tenga misericordia de aquellos que como Judas lo han traicionado y abandonado. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor que con su sangre preciosa limpió los pecados del mundo se muestre ante el Padre amigo y defensor de todos los hombres. Oremos. Padre, escúchanos. Para que los pobres, los agobiados, los desesperanzados y todos los que con sus sufrimientos participan de la cruz de Cristo encuentren consuelo en la pasión del Señor. Oremos. Padre, Para que cuantos por el bautismo hemos sido sumergidos en la muerte de Cristo participemos también de su resurrección. Oremos. Padre, escúchanos. Pidamos por el Padre René Benítez Jacome que el día de hoy está celebrando su cumpleaños. Oremos. Padre, escúchanos. Dios Todopoderoso y Eterno que has querido salvar al mundo con la muerte de tu Hijo conceda a quienes recordamos con amor su pasión gloriosa obtener los dones que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Presentamos Padre Ana, Bermuda, caminamos dando gracias hasta llegar a… Amor y esperanza, mi alegría de vivir, todos juntos como hermanos, caminamos hacia ti. Amor y esperanza, mi alegría de vivir, todos juntos como hermanos, caminamos hacia ti. Amor y esperanza, mi alegría de vivir, todos juntos como hermanos, caminamos hacia ti. Amor y esperanza, mi alegría de vivir, todos juntos como hermanos, caminamos hacia ti. Amor y esperanza, mi alegría de vivir, todos juntos como hermanos, caminamos hacia ti. Amor y esperanza, mi alegría de vivir, todos juntos como hermanos, caminamos hacia ti. Amor y esperanza, mi alegría de vivir, todos juntos como hermanos, caminamos hacia ti. Amor y esperanza, mi alegría de vivir, todos juntos como hermanos, caminamos hacia ti. Amor y esperanza, mi alegría de vivir, todos juntos como hermanos, caminamos hacia ti. Amor y esperanza, mi alegría de vivir, todos juntos como hermanos, caminamos hacia ti. Amor y esperanza, mi alegría de vivir, todos juntos como hermanos, caminamos hacia ti. Amor y esperanza, mi alegría de vivir, todos juntos como hermanos, caminamos hacia ti. Amor y esperanza, mi alegría de vivir, todos juntos como hermanos, caminamos hacia ti. diciendo ¡Osana! ¡Osana! ¡Osana en el cielo! ¡Osana! ¡Osana! ¡Osana en el cielo! ¡Bénito el que viene en el nombre del Señor! ¡Osana! ¡Osana! ¡Osana en el cielo! ¡Osana! ¡Osana! ¡Osana en el cielo! ¡Osana! 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 El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu Iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Padre, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el Ciel. Líbranos, de todos los males, Señor. Y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz te los dejo, mi paz te los doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, y la fe de tu iglesia, y, conforme a tu palabra, concédale la paz y la unidad, tú que vistes reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor, esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Dense fraternalmente la paz. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios, Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, ordeno de Dios, ordeno de Dios, ordeno de Dios, ordeno de Dios, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Amén. Ordeno de Dios, Ordeno de Dios, Amén. Pino transformado en la sangre del Señor. Pino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, brindano de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Cristo nos dice, pobre y chonar Ese es mi cuerpo que ha sido entregado Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Cristo en persona nos viene a liberar De nuestro egoísmo y la división fatal Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor para caminar a la gran desvelación. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Oremos. Que el sacramento recibido, Señor, nos proporcione un remedio celestial para que purifique nuestros corazones de sus vicios y nos fortalezca con su constante protección por Jesucristo nuestro Señor. Dios nuestro Señor nos bendice a todos nosotros. Ojalá que esta bendición sea, que siempre seamos fieles a la palabra de Jesucristo nuestro Señor, el que es la palabra de Dios. Y nos bendice la Iglesia de una manera muy especial en este tiempo de cuarenta. Recibamos con fe y caridad esta bendición que nos concede Dios como signo de esta fe en la mano de la cabeza y al final de la oración decimos amén. A ti, en Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo y a quienes compadecido les das la confianza de esperar en tu amor, considera tu benigno experimentar el efecto de tu acostumbrada misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. También Dios bendice sus imágenes de Jesús, de María y de los santos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Amén. 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 Pues en ti reside la misericordia y la abundancia del perdón. Vuelve hacia nosotros tu vida, Señor, y darnos tu perdón. Como el Hijo pródigo retoró a su Padre, va a unos contros hacia ti. Vuelve hacia nosotros tu vida, Señor, y darnos tu perdón. Gracias. 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 Gracias.